Dios les bendiga a todos los que estén viendo este canal de YouTube. Esta es La Biblia Responderá con su servidor el Pastor Manuel Solís. Hoy tenemos una pregunta muy importante. ¿Puede el diablo atormentar a una persona? Vamos a ver lo que la Biblia responde a esto. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Dice la Biblia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí está. Aquí hay algo muy importante. El diablo no puede tocar a la persona siempre y cuando la persona está bajo la autoridad de Dios. El diablo no puede atormentar a los cristianos. No puede atormentar a los cristianos. Según Primera de Juan, capítulo 5, versos 18, el maligno no nos toca. El diablo no puede atormentar a un hijo de Dios. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, verso 7. Dice la Biblia. Someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros. Incluso, si usted nota bien, el diablo pide permiso para entrar o tocar o atormentar aún hasta los animales. El diablo no tiene poder para atormentar a alguien que está bajo la autoridad de Dios, al menos que sea o que se le ha permitido. Al menos. Ahora, el diablo sí tiene todo el derecho de atormentar a una persona que le ha dado la espalda a Dios. Por eso usted va a ver, por eso usted va a ver, que personas que no están en el Evangelio, que no han aceptado a Cristo, usted va a ver que ellos ven cosas raras. Usted va a ver que ellos no duermen. Ven demonios por todos lados. Tienen miedo de la oscuridad. Tienen miedo de dormir porque sienten que alguien está ahí. El diablo atormenta a los que son de él porque en eso él se goza. Los demonios se gozan atormentando a las personas. Pero a un hijo de Dios, a un cristiano, el diablo no lo toca. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver. Como dije, el diablo pide permiso aún para entrar en los animales. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo todo despacio. Y cuando salió él de la barca, Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Vivía ahí, ahí dormía, ahí despertaba. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atados con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él. El demoniado gadareno tenía tantos demonios que cuando lo amarraban con grillos y cadenas, él lo hacía pedazos. Y dice la Biblia. Desmenuzando los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamó a gran voz y dijo, gloria a Dios. Y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro. ¿O cómo es? Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Pero le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó. Y respondió diciendo, legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera en aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran acto de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Oiga bien, que los demonios piden permiso aún de entrar en los animales. Por ellos mismos, si no se les da la autoridad o el permiso de entrar, no pueden hacerlo. Si ellos tienen que pedir permiso para entrar en los animales, ¿cuánto más para tocar un hijo de Dios? Que dice la Biblia que Jesús les dio permiso. Y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. Y usted va a ver que muchos sabatistas dicen que no hay que comer cerdos porque tienen demonios por dentro. ¿Verdad? Pero esto es un error. Los demonios tienen que pedir permiso antes de entrar en los cerdos. Jesús les dio el permiso. Mire bien, Mateo capítulo 10, verso 29, 31 o al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis más veláis vosotros que muchos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ni aún los pajarillos. Gloria a Dios se caen sin el permiso de Dios. Sin el permiso de Dios. No hay personas que son atomentadas por el diablo, al menos que no estén bajo la cobertura de Dios. Y esto lo podemos probar muy bien. Mire bien lo que dice Primera de Timoteo 5, 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Hay personas que se han apartado por ir en pos de Satanás. Estas personas que se han apartado del evangelio. La Biblia dice que fuese mejor que nunca hubiesen nacido. Por cuanto se han apartado y ahora se han ido en pos de Satanás y sus doctrinas y sus dogmas y sus fábulas. Ahora tienen. No tienen un cerco sobre alrededor de su vida. No hay protección de Dios y el diablo puede hacer lo que él quiere con ellos. Porque el padre de ellos es el diablo. Dice la Biblia. Hablando de los que creemos en la palabra de Dios y estamos seguros de nuestra fe y hemos aceptado al Señor Jesús. Salmos 34, 7 lo da un ejemplo muy maravilloso. Dice la Biblia 34, 7 de Salmos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 91, muy conocido. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo Jehová, esperanza mía y castigo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá o con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temeréis al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad, ni mortandad que ande o que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. El diablo no tiene permiso de tormentar a nadie de los hijos de Dios. A nadie de los hijos de Dios. A nadie. O sea que usted no tiene que preocuparse. Dios lo tiene protegido. Al menos que Dios dé permiso, pero si lo da, es porque él sabe que usted va a salir victorioso al otro lado. Esto va a ser un proceso como lo pasó Job. Que fue un proceso que Dios dejó y permitió que el diablo lo hiriera, le quitara todo. Pero era porque Dios sabía hasta dónde podía llegar Job para un propósito especial. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Este es el canal cristiano. La Biblia responderá hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.